¿Qué tal? Soy Pepe Maqueo y hoy hablaremos de las mujeres que han participado en la Fórmula 1. Desde que empezó la historia de la aeronáutica y el automovilismo, fue muy complejo para muchas mujeres entrar en esto, pues por estándares machistas que había en ese momento. Sin embargo, hay varias mujeres que desde hace muchos años incursionaron en el deporte automotor y lo han hecho muy bien. Por ejemplo, tenemos a María Teresa Filippis. Ella corrió para Porsche en 1959 y en esas épocas, en un gran premio en Francia, le prohibieron correr solo por el hecho de ser mujer. Su mejor posición fue en 1958 en el Gran Premio de Bélgica, quedando en décimo lugar. En 1974 aparece Lela Lombardi. Ella corre 17 grandes premios, el primero que corre fue en Gran Bretaña y en 1975, en el Gran Premio de España, logra sumar puntos, primer mujer en sumar puntos al quedar en sexto lugar. Divina Gálica, una mujer empeñada con la velocidad, hacía descensos de velocidad de nieve y concursó en tres olimpiadas, en el 64, en el 68 y en el 72 en Sapporo. De ahí, cuatro años después, en el 76, concursa, ella es inglesa, y concursa con un equipo inglés, con el Heskett Racing, que es el que empezó a empujar a James Hunt, por ejemplo. Ella entra ahí en el Gran Premio de Inglaterra y corre por dos años, hasta 1978, su última carrera fue en el Gran Premio de Brasil. También tenemos a Desiree Wilson. Desiree Wilson es una piloto sudafricana que corrió en 1980 para Williams, el Gran Premio de Sudáfrica. En aquel entonces, ese Gran Premio no era una fecha oficial del calendario. En los 90 surge Giovanna Matti, una pilota italiana que sube a tripular un Braham. Ella corre en Sudáfrica, México y Brasil. Corrió la última temporada de la intermedia de Fórmula 1 en México. Corrió la última fecha, que hubo en el 92, antes de los nuevos grandes premios. Y ella fue relevada por Damon Hill, que después fuera campeón de la Fórmula 1. Todas las pilotos que hemos mencionado anteriormente corrieron en Fórmula 1. Pero después de un tiempo se ha dado mucho a las testers, o sea, pilotos o pilotas que prueban vehículos Fórmula 1 para ponerlos a punto y tienen los pilotos oficiales. En este caso tenemos a María de Villota. María de Villota es hija de Emilio de Villota, un expiloto de Fórmula 1. Ella corrió para Mariushan en el año de 2012. Bueno, probó para Mariushan en el año de 2012. Estuvo probando este vehículo. Y los testers es algo muy fortuito. De repente puede haber un piloto que por alguna condición física, una enfermedad o algo, no se suba a una fecha oficial y el tester suba en su lugar. Ha pasado muchas veces, le ha pasado a Checo Pérez. Hace muchos años en Montreal, hace como 8 o 10 años le pasó. Después de un accidente en Mónaco, llegó a correr a Montreal. Los médicos no le permitieron y en su lugar tomó Pedro de la Rosa la carrera. Tenemos a Susie Wolf, parente de Toto Wolf, que es ahora y por hoy la cabeza de la Fórmula 1 y quien ha hecho campeón muchas veces a Hamilton. Susie Wolf firmó en el 2012 para Williams y pasó en el 2015 de ser piloto de desarrollo, o sea, ni siquiera de pruebas, sino estar en estudio, digamos, a piloto de pruebas. Pero después de esto, desaparece, bueno, se retira de la Fórmula 1 y ya no está en activo como piloto de pruebas. Tenemos a Carmen Jordá, que ella sube en el 2015 en Lotus y Lotus después se vuelve Renault. Al volverse Renault, ella es apoyada por la marca para verse piloto oficial en otras fórmulas menores, pero en Fórmula 1 solamente estuvo como piloto de desarrollo en Lotus en el 2015. Y en esta lista no podría faltar una latina. Tenemos a Tatiana Calderón, ella es colombiana y lleva rato corriendo diferentes fórmulas. El año 2018 fue la primera vez que se subió a un Fórmula, se subió en Autódromo de Hermano Rodríguez aquí en México a un Alfa Romeo Sauber. Cada vez hay más mujeres, tanto en moto como en coche, están impulsando cada vez más el automovilismo y hay, de hecho, una categoría, no recuerdo si el nombre es Woman Series o Woman GP, es una categoría que empezó una mujer inglesa donde corren ahora puras mujeres a partir de este año y la categoría pinta muy bien. Ha habido muy buenas corredoras, tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2 mujeres y están cada vez impulsando más para que lleguen a la Fórmula 1. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.